Bien, continuamos aquí con el doctor Sabino Jaure, con la senadora Iliana García. ¿Votaste a favor de la ley de los condominios y de las asociaciones? Lo estuvimos trabajando por mucho, mucho, mucho tiempo y sí se logró por fin el crear conciencia de que teníamos que crear un sistema y cerrar lagunas legales que ciertos actores, bad actors, como decimos nosotros en inglés, estaban utilizando y nada, abusando personas mayores de escasos recursos, el año pasado cuando entra la ley en vigor de lo de la recertificación del edificio, yo creo que ellos aplican eso basado en el tipo de persona que compraba y vivía en el Champlain Tower, que era otra entrada de dinero, mucha gente lo tenía como segundo hogar y lo aplicaron hacia otras comunidades como en el distrito mío que son personas de bajos recursos, personas mayores que están con una entrada limitada y nos tocó entrar y hacer todo un cambio, un ajuste, cerrar lagunas legales para los que realmente tengan algún tipo de complaint, validarlo y entonces tener un proceso a seguir porque aparte no solamente hicimos lo de las propuestas, hicimos también darle más dinero a la fiscalía Catherine Fernández Rundle para poder investigar mejor porque muchos de esos crímenes son económicos, también se le conseguí dinero adicional al Cuban American Bar Association también para que las personas mayores, personas de escasos recursos, tengan recursos a la hora de combatir en contra de una asociación. Es importante doctor, eso de que la fiscalía o que los abogados tengan recursos, ¿cree que hay cosas que no se investigan por falta de recursos? No es nada más que eso, sino que estas asociaciones, ellos colectan todo este dinero y ¿qué es lo que hacen? Contratan abogados como ellos para defenderlos cuando están en una investigación o están siendo investigados por un abogado o por Catherine Fernández Rundle. Entonces es bueno que ellos tengan esos recursos, que tengan más detectives, que tengan detectives, que tengan conocimiento del crimen de collar blanco, white collar crime, porque algunas veces estos crímenes financieros son tan complicados que los policías tienen dificultad entendiéndolo. Y hace falta no nada más que policías, sino contadores forénsicos, muy importantes, expertos computadoras. Necesitan un equipo en la fiscalía y en la policía para de verdad investigar estos casos. Otra de las cosas que hicimos fue expandir el departamento de DBPR. Ahora tendrá 60 plazas más, ingresos de 3.4 millones para poder entrar. Y necesitaban también el departamento de responsabilidad. Que también tiene una super responsabilidad con los Airbnbs. Eso es un proceso a seguir. Y lo que no entiende la gente es que Miami en su crecimiento, la mayoría de los complejos nuevos, todos van a ser bajo asociaciones. Y sin embargo, las leyes eran muy grises, no eran muy extremas de un lugar para otro. También a veces los propietarios tienen la culpa porque agarran, llegan y firman sin leer y sin tener... Y no van a las reuniones tampoco, ¿no? No van a las reuniones o no tienen representación. Vi que entre las cosas que ustedes van a imponer o que la ley va a imponer es que los libros de una asociación tienen que estar abiertos para cualquier momento, que tiene que avisarse con tiempo para unas elecciones, que tiene que haber unas reglas básicas porque si no se quedan los mismos ahí dando vueltas. Háblenme un poco de esos puntos específicos. Lo que mencionó el licenciado, a veces en los estados financieros es tener una especie de transparencia, de saber dónde es que se está poniendo el dinero, si pasaron por el proceso de estimado, o sea, recibir no un estimado sino seis estimados y por el mejor postor, que no sea un familiar el que sea parte del negocio, o sea, conflicto de intereses, algún tipo de soborno, algún tipo de fraude. También darle oportunidad a los dueños y los propietarios de tener un plazo decente para poder cumplir antes de empezar a darle las fianzas y las sanciones. Sanciones a las asociaciones que no proveen también las cuentas financieras al respecto. Como te dije, lo que más afectaba era la falta de transparencia y dónde es que iban esos recursos. Es un buen ejemplo. Habían asociaciones que si tú llegabas y le ponías un complaint a ellos, se viraban y te hacían una demanda de difamación. Bueno, pero se supone que el dinero que yo esté poniendo hacia el mantenimiento, hacia la reserva, sea para el edificio y no para que tú utilices los abogados que tienen que trabajar para mí en mi contra. Ya todas esas cosas se agotaron. En Surfside, el... Pero Surfside fue un fenómeno... No, pero la alcaldía protestó, recuerdo, que dijo, bueno, es que los propietarios tienen más dinero que el presupuesto de nosotros como ciudad. Correcto. Aquí estamos viendo el edificio. Y otra cosa, yo siempre recuerdo el caso de Einstein, acusado de violación a menores y todo. El jefe de la policía de Spambish, ¿no?, donde estaba él, dijo que la policía contrata a un investigador privado para vigilarlo. Y Einstein contrató cinco para vigilar al jefe de la policía. Porque tenía más recursos que... Es un tema tremendo el de los recursos aquí. Que fue una de las cosas que yo quise trabajar. Aparte de trabajar las propuestas que se trabajó a través de la senadora Bradley, de la parte del Senado, que hizo los condominios. Y también le quiero dar mucho mérito también a la representante Vicky López y el representante Porras, que trabajaron por el lado de la Cámara. Pero toda la información que le fuimos dando, testimonios que yo sacaba a menudo de los diferentes medios de comunicación y hacía presente. Hay que ser presente. Como político de Miami-Dade, tenemos que ser presente y escuchar las voces de las personas. Y eso fue lo que hicimos, dado que Miami-Dade y Broward son los que más desarrollo de condominios y asociaciones tienen y los que más, obviamente, escándalos hemos tenido en los últimos tiempos. Escuchando las voces de las personas, una queja que yo no sé si ustedes, quién tiene que ver en Tallahassee, es esa línea que han puesto en el palmeto que tiene al resto de los choferes aprisionados a la derecha y que no tiene ningún sentido porque te montas por allá abajo, por esas webs y no puedes salir hasta no sé dónde. Aquí no la podría usar, aunque quisiera pagarlo. ¿Se puede hacer algo? ¿Sabes qué? Yo creo que el desarrollo de Miami-Dade ha sido tan y tan grande y todo a la vez. Y yo creo que no se han sentado todos a la mesa, sobre todo con FTOT. A veces City of Miami se sale con un proyecto diferente y no cuentan con que hay que calcular transportación. Igual ese estadio al lado del aeropuerto. O sea... Oiga, mira, no soy yo el único demente que piensa en eso. El otro día me cogí un tranque ahí y lo que había era un pequeño choque. Imagínese cuando hay un juego de fútbol. Pero ellos están contando con que nosotros vamos a empezar a volar como los Jetsons dentro de poco. Pero mire, fíjense, esto que dices, verdad, doctor, he visto casos donde vas por la calle 8 y la calle 8 la están arreglando, te dicen, ah, ese es un arreglo que está haciendo el Estado. Entonces digo, bueno, me voy por Flagler. Entonces la están arreglando, pero la que la está arreglando es el condado. Y entonces cuando vas por la 7 de Noruega, es el City of Miami que está abriendo un hueco ahí. Entonces digo, no se ponen de acuerdo para que los tres a la vez no bloqueen la salida, ¿no? Tienen que irte en helicóptero. Tienen que crear una especie de alivio y donde peor está es Miami Beach. No, pero que se comuniquen, por favor. ¿Estás construyendo ahí? Ah, no, para no construir yo. Porque cierran todo. Es una locura lo de las carreteras. Los americanos cuando llegan al condado Miami-Dade, nosotros no nos damos cuenta porque ya estamos acostumbrados. Pero yo tengo amigos que viven en Nueva York, que dicen... Bueno, no Nueva York, que es otro desastre. Es Nueva York que están acostumbrados. Es otro desastre. No, pero que te dicen que llegan aquí los semáforos, les parece que no están coordinados, ¿no? Bien. A mí me pasa eso con Jaya Lía. Sí. Jaya Lía es lo que tiene dos nombres. De un nombre a otro. Jaya Lía tras calle tienen dos nombres. Dos nombres. No, las 49, las 73. El GPS me habla en español a veces. Como que somos repetitivos, somos repetitivos. Y me dijeron que el presidente Trump estaba viendo el programa, que le mandó un mensaje. Yo le envío las cosas cuando es necesario para que él esté pendiente. Si tú no lo viste hablando español cuando el mensaje a mi ley. Sí, sí. Genial, ¿verdad? Pero le mandó un mensaje. ¿Puede leer lo que Trump le mandó? ¿A quién? ¿A mí? ¿A público, no? ¿No? ¿No? No, que después me están investigando. No, no es nada del otro mundo. ¿Puede usted desde su cargo revivir Latinas for Trump o tendría ahí un conflicto? Mira, yo creo que una de las cosas de la cual me siento súper orgullosa es que eso siguió caminando solo. Latinos and Latinas for Trump ha seguido caminando solo. Yo creo que más allá de eso, que es lo que no acaban de entender las personas con el presidente Trump, es que están demonizando al hombre, pero no saben que es todo parte de un movimiento de libertad, de nacionalidad, de todo lo que por la cual él está abogando y peleando. Y las personas necesitan entender que por lo que está pasando el presidente en estos momentos sería desenmascarar lo que sería el fin de este gran país. Te guste o no te guste. Muchas veces todavía las personas me dicen, Ay, no, porque en Twitter, mira, hace años que no está en Twitter, hace tiempo que no está en Twitter. Tenemos que sentarnos a hacer un contraste. Primeramente, el presidente Biden ni siquiera el partido permitió que tuviera un candidato. Fíjate que el Robert Kennedy Jr. tuvo que acudir al partido independiente. Ahora está postulándose como independiente, está buscando vicepresidente. Sí, y por lo que está pasando el presidente Trump, no tiene precedente. ¿En qué otro país le han hecho a Trump? Han hecho lo que le están haciendo a Trump, sin precedente. En otros países, en América Latina, pueden estar latinoamericanizando la política, creen algunos. La expresidenta de Bolivia, Evo Morales, la tiene presa. La utilización de la justicia como un arma política es algo lamentablemente común en América Latina. No sé si aquí lo era, la verdad. Yo no creo, yo no me acuerdo, nunca se ha usado de esa forma. De que han enjuiciado a un candidato así, con cuatro o cinco casos a la misma vez. De querer quitarlo de la boleta. Yo nunca lo he visto antes. Y lo que están haciendo es que lo están ayudando. Sí, ¿por qué? Bueno, porque cada vez que lo enjuician por algo, él se para afuera y tiene un comercial gratis para la media y se queja y dice que me están enjuiciando y están interferiendo en la elección. Lo que están haciendo es ayudándolo. No, y tiene un contraste. Hasta el que no le caiga bien se da cuenta, mira, eso no está bien. El que tenga sentido como dice, oye, eso no está bien. Eso no es lo que representa a los Estados Unidos. En eso hizo una aclaración hace poco el presidente Bukele que me llamó mucho la atención. Y me dice, a partir de esto, ¿con qué cara le pueda los Estados Unidos darle cátedra a los demás países totalitarios? Me disculpa la indiscreción, senadora. Ahora, usted que es amiga personal de Trump, ¿cómo fue la relación con el gobernador cuando los dos estaban postulados? Ya las cosas están más tranquilas, las aguas están en su lugar. Bien, 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 tranquilo. Mira, yo he sido muy leal a la causa. El gobernador ha sido un gran gobernador para las cosas de la Florida. Yo creo que él entendió que soy una persona leal, soy para Trump, como lo seré para en un momento determinado, que ahora se quiere postular para el 2028. Bueno, me alegro que las cosas estén bien. Vamos a una pausa.